Música Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy buena para que se conozca un poco la cerveza artesana a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial y para que la gente un poco de la calle tenga un poco más idea de lo que es la cerveza artesana y no la cerveza tanto comercial. Música Ha habido un crecimiento enorme y este año se ha notado muchísimo. Encuentro que es de una sensación de agrado de conversar con todo el mundo, te permite dialogar, te permite saber cuáles son las tendencias. Creo que es muy interesante que cada año se haga este evento. Música El festival nos ha brindado muchas oportunidades. Creemos que vienen en representación internacional y nacional grandes cerveceros. La gran idea de montaje, de interlocución entre los cerveceros, esto es una gran oportunidad también para los profesionales. Hemos tenido la oportunidad de hacer jornadas de formación, de interacción, de speed meetings entre cerveceros y el sector profesional de materia prima y estamos muy contentos del resultado porque nos van a llevar a colaboraciones en distribución, nuevos clientes y a crecer todos juntos porque de eso es de lo que se trata. Música 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 Música